La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y habiéndolo bendecido, lo partió, lo dio a los discípulos diciendo Tomad, comed, este es el cuerpo mío Y tomando una copa y habiendo dado gracias, dio a ellos diciendo Bebé de él todos Porque esta es la sangre mía del pacto La cual por mucho se derrama para remisión de pecado Y ahí está instituida La comunión, el sacramento precioso de la Santa Cena Pero vamos a entrar en detalle en el verso 26 Fíjense que el primero Señor dijo que Tomó el pan y lo bendijo Y ahí le dice clarito, bien claro Tomó el pan No dice tomó otra cosa, sino pan Ahora, hay un punto importante ahí es que Era pan sin levadura Pan ácimo Los judíos no usaban ningún otro tipo de pan Para la Pascua, sino pan ácimo Y fíjense que eso tiene una importancia muy grande, hermano El pan con levadura No se puede usar de ninguna manera para la cena Yo he oído, hermano, en lugares que usan pan Holson en mi país Es un pan blanco fabricado por una compañía mundana Pero la levadura en la Biblia es tipo de contaminación Y el Señor habló de la levadura de los fariseos Como la contaminación doctrinal de los fariseos Y le prohibió a los discípulos que no se contaminaran con la levadura de los fariseos Ahora, cuando el pan se hace en la forma regular con levadura La levadura fermenta Es una planta viva Eso fermenta Y al fermentar produce bióxido de carbono Y produce alcohol Y el alcohol sale y se pone en contacto con toda la masa del pan Quiere decir que De ninguna forma podríamos concebir que algo que se va a usar como un tipo del cuerpo de Cristo Va a ser algo que lo vamos a poner en contacto con alcohol Que es algo que se va a emborrachar la gente Quiere decir que El pan ácimo nunca se usa levadura ni está en contacto con nada Sino que es sencillamente la harina pura que se cocina y se hace pan y se usa Y los judíos que conocían eso no usaban por nada para la Pascua Ni para ninguna de las fiestas sagradas de ellos Ningún pan que no fuera pan ácimo sin levadura Y de ninguna manera nosotros para un sacramento tan maravilloso y tan serio como la comunión Podemos usar ninguna otra cosa que no sea pan ácimo Yo conozco lugares que usan hasta galletas Pero el pan es tipo del cuerpo de Cristo Y Cristo es varón La galleta es algo femenino Sea bendito en nombre de Dios Quiere decir que hermano Es una cosa trágica Cambiar lo que está en la Biblia Porque lo que está en la Biblia todo tiene un propósito Y todo tiene un fundamento Es como cambiar el bautismo y coger ahora el bautismo por inmersión Y echar un chozo de agua por la cabeza gente Se destruye todo el propósito del bautismo Que conocemos nosotros muy bien por la palabra Y así nos sucede con la comunión Si el pan es ácimo Mire hermano Galletas como el cuerpo de Cristo Es un ridículo Y pan corriente ese que usan en la panadería Que se ha puesto en contacto con alcohol Y con biose de carbono Que es otro desperdicio Es otro ridículo Tiene que ser una cosa limpia Como que va a simbolizar el cuerpo del Señor Así que ese es un primer punto elemental Y mientras comían Ellos tomando Jesús el pan Pan ácimo Pan sin levadura Dice Lo bendijo Y lo dio a los discípulos Y entonces dijo Tomad, comed Este es mi cuerpo Y fíjense que después que lo bendijo Ahora no dijo pan Ahora dijo mi cuerpo Y no es que el pan Se convierta en cuerpo de Cristo Literalmente Pero por la fe Porque es un sacramento de fe Por la fe Una vez pedimos al Señor que lo bendiga Podemos creer Que al comer ese pan Va a tener todos los atributos Y las cualidades del Señor Y nos va a impartir a nosotros Todas las cualidades Y los atributos del cuerpo de Jesucristo Y ya eso es fe Donde usted dé pan Come pan Siente el sabor del pan Pero usted cree que es el cuerpo del Señor Y el Señor lo habló literal Este es mi cuerpo Como diciendo Cuando coman esto Aunque coman pan Van a recibir los beneficios Y las cualidades de mi cuerpo Y eso no es cualquier cosa Porque el cuerpo de Cristo Destruyó las enfermedades Quiere decir que hay un beneficio físico Extraordinario para la salud El cuerpo de Cristo Llevó el pecado El cuerpo de Cristo Fue un cuerpo físico De energía sobrenatural Que caminaba Re de abajo por los montes Que tenía una salud extraordinaria Que de madrugada De noche Estaba ya despeonando Y era un cuerpo Excepcionalmente saludable Y poderoso Bueno, tan poderoso Que recibió Recibió 39 latigazos Y después de eso Subió Con la cruz del monte Calvario Y se dejó crucificar allá arriba Quiere decir que Imagínense que clase de cuerpo Tenía Jesucristo Y eso comemos Cuando participamos De la cena de los años Pero eso por la fe O sea Que nadie vaya a decir Que yo estoy diciendo Que cuando comemos el pan El pan que ha transformado En cuerpo No, es un sacramento de fe Usted lo cree por la fe Y Dios le da a usted Los atributos de ese cuerpo Por la fe En la palabra Se ha glorificado En nombre de Dios Quiere decir que es un sacramento de fe No es un rito Esto no es un rito Esto no es una forma religiosa Esto es un sacramento de fe Para recibir nosotros Bendiciones especiales de Dios Otra palabra Recibir Por el pan Los atributos Las cualidades Las bendiciones Del cuerpo del Señor Y cuando comemos ese pan Si creemos que es el cuerpo Y por la fe lo creemos Se injerta a nosotros El cuerpo del Señor Es decir que el cuerpo del Señor Que ha injertado a nosotros Y nosotros quedamos injertados A Él Por eso se llama comunión Porque es una unión Común con Cristo Sea bendito En nombre de Dios Ahora Entonces Entra La bendición gigante De la unidad En la iglesia Porque el hermano Come el pan Y cree que comió El cuerpo de Cristo Y el hermano Come el pan Y cree que comió El cuerpo de Cristo Y el Cristo Se injertó al hermano Y al hermano Que es decir que entonces El hermano y el hermano Que han injertado también Porque el mismo cuerpo Que está en Él Está en Él Y el mismo cuerpo Que está injertado Está en Él Y ahí hay un espíritu De unidad Para el pueblo de Dios Se ha glorificado En nombre de Dios Que si algo necesitamos En esta época Es unidad En el pueblo de Dios Porque si algo Nos está hundiendo Impidiéndonos Y robándonos Tantas bendiciones En la actualidad Es la desunión Trágica Que hay hoy en día En el pueblo del Señor Y peor que la desunión Tiranteza Con tiendas Enemistades Frutos de la carne Que no se supone Que tengan parte Ni suerte En la iglesia de Jesucristo Que si que Al ministrar continuamente Esto El espíritu de unidad Va adueñándose En la iglesia primitiva Hay un espíritu de unidad Gigante Vamos a tocarlo Más luego En el estudio Adelante Y es el espíritu Que Dios quiere Y se desespera Porque entre nosotros Hoy en día Porque no se supone Que porque haya Muchas organizaciones Haya desunión Porque organizaciones Puede haber muchas Y es Creo que natural Que las haya Pero Tiene que haber Unidad entre las organizaciones Yo creo que Continuamente Los líderes De las organizaciones Deben estar reuniéndose Para compartir Ministrar la comunión Juntos Unirse Y glorificar a Dios Con una unidad Que Cristo Gimió por ella Porque yo creo Que es una desobediencia A la palabra de Dios Que vivamos desunidos Y los responsables Son los líderes De las organizaciones Que son los que tienen En la mano El unir fácilmente Sus grupos Yo digo esto En la libertad Del espíritu Sin espíritu de ofensa Sino un espíritu De edificación Y diciendo Lo que Dios Me muestra Que diga Si es mentira Me mandan a bajarme De aquí Pero si esto es verdad Y es una necesidad Actual gigante Decimos amén Porque sabemos Que eso nos está Limitando Y quitando Las bendiciones Grandes a nosotros Porque Dios Mismo se contrista Yo se contrista Porque es su cuerpo Un solo cuerpo Imagínense que yo Ahora empiece A pellizcarme Yo aquí Y usted dice Mira Pese ahí Que está loco Y a jalarme el pelo Eso es lo que sucede En la iglesia Dice el Señor Hoy en día Cuando una Organización Está en contienda Con otra ¿Qué es lo que hace? Jalarme el pelo De ellos mismos Porque es un solo cuerpo Y así que Este sacramento Fue puesto Con muchísimos propósitos Pero un propósito Es unidad Porque al participar Del pan Y creer por la fe Que es el cuerpo De Cristo Nos une Cada hermano Que recibió el cuerpo Está injertado A Jesús Y está unido Fusionado Y tiene que haber Un espíritu De amistad Entre los que estamos En un solo cuerpo Sea glorificado En nombre de Dios Y Entramos a la segunda parte Pero cuando Ministremos El sacramento Abundaremos entonces En el momento preciso Sobre el asunto Tomando Una copa Y habiendo Dado gracias La dio a ellos Y dijo Bebé de él Todos Esta es La sangre Mía del pacto La cual por mucho Se derrama Para remisión De pecado Fíjense que Es la misma situación Lo único que ahora Con la sangre Tomando una copa Habiendo dado gracia La dio a ellos Y dijo Bebé de él Todos Y todos sabían Que aquí lo que había Era jugo de uva Vino Sin fermentar Lo podemos probar Con la Biblia Ahí mismo En esa misma escritura Cuando bajemos Un poquito más abajo Que era vino Sin fermentar Porque si para el pan Tiene que ser ácimo Porque el pan con levadura Se pone en contacto Con alcohol Imagínense para el vino Que tipo de la sangre Que es más delicado Todavía el asunto Porque ya la sangre Es exclusivamente Para lo espiritual Porque el cuerpo Cubre Lo físico Esencialmente Pero la sangre Cubre puramente Lo espiritual El pecado Mucho menos Podemos concebir Que pueda ser Algo tipo De la sangre De Cristo Que tenga alcohol Es un instrumento Usado por el diablo Para emborrachar La gente Y para pervertirla Por humanidad Que sí que No hay En esto no hay Alternativa Y yo creo que El cristiano Tendría que ser Como sucede En el catolicismo romano Demasiado carnal Para creer Que se puede usar Vino Con alcohol Para simbolizar La sangre de Cristo Bueno los sacerdotes Lo hacen Ellos no se lo dan A los peligreses Pero se lo toman ellos Y al tomárselo ellos Pues asumen Que los reciben Los demás también Pero se lo toman Con alcohol Mi alma Te alaba Jehová Ahora Cristo volvió En la misma forma De arriba Tomó el cáliz La copa Le dijo Beban todos Porque esta es La sangre mía Del pacto Y aunque es Lo que hay es vino Lo que hay es jugo de uva Después que él dijo Que dieran gracia por ella Dijo Es mi sangre Y fíjense como Literalmente el Señor dice Es mi sangre Es mi cuerpo Ahora sabemos Que esas palabras Son palabras espirituales Y que eso es por fe Pero cuando ustedes Ministremos la comunión Y coman el pan Van a saborear el pan Y van a beber pan en la mano Ahora Entendamos como dijo Pablo No es por vista Es por fe No es lo que veo Ni lo que saboreo Es lo que creo Por eso que para ministrar la comunión Hay que impartir primero La fe al creyente Si no el creyente Va a comer pan Y va a beber jugo de uva Mire eso se lo puede comer En la panadería Y se lo puede beber en su casa El creyente Tiene que tener la fe De que cuando come el pan Aunque sienta el sabor Por la fe Va a creer que es el cuerpo de Cristo Y si por la fe cree que es el cuerpo Va a recibir los beneficios del cuerpo Y cuando bebe el vino Si por la fe cree que es la sangre Va a recibir los beneficios de la sangre Pero si no se le imparte la fe para eso En vano comerá y beberá Porque es por fe Que vamos a recibir la bendición Del cuerpo y de la sangre Que si hermano Que ministrar la comunión Sin antes impartirle la fe a los creyentes Es sencillamente un rito más Se dice Romano es un rito Está todo el mundo ahí arrodillado Con la boca abierta Y el cura viene y le pone Lo que llaman ellos la hostia en la boca Y siguen andando Y se van a la pala enceíptica a jugar caballo Se van para el parque de pelota A gritarle al árbitro Y se hunden más de lo que estaba Ahora, si nosotros no Doctrinamos cuidadosamente Antes de la comunión Todos los detalles que estamos hablando Se vuelve un rito Y el creyente bebe la comunión Y sigue andando tranquilo Como si nada Pero si se hace Impartiéndole primero la doctrina Para que sea un sacramento de fe Hay crecimiento espiritual para el creyente Y aumenta el temor de Dios en el creyente En eso vamos a abundar más adelante Y aumenta la fe en el creyente Para sanidad del cuerpo Y aumenta la fe en el creyente Para salud espiritual Para fuerza de voluntad Para rechazar el pecado Y le aumenta al creyente La responsabilidad de vivir una vida limpia Entonces esos puntos los vamos a aclarar Según nos movamos Porque si el creyente por fe cree Que recibió la sangre Mire hermano Y mientras está tomando Usted le está hablando diciendo Esa es la sangre por fe Crea que esa es la sangre Él sale muy impresionado Sabiendo que tiene que tener cuidado Cómo se mueve Cómo habla Cómo mira Cómo actúa Para no manchar esa sangre Que por la fe cree que la recibió Se ha glorificado en nombre de Dios Y si cree por fe que recibió el cuerpo de Cristo Que en la cruz llevó la enfermedad Él cree que tiene Una fortaleza especial Contra los microbios Los hermenes Y todo lo que el diablo trae Y tiene fortaleza Para cuando venga un síntoma No, yo comí tu cuerpo Y tu cuerpo Eso dio la enfermedad No me puedo enfermar Y tiene una inyección más de fe Para rechazar las enfermedades Que sí que el sacramento de la comunión Es más profundo y más serio De lo que creemos Y nos imparte a nosotros Un instrumento poderoso Para salud del cuerpo Y salud del alma Ahora Si eso se ministra Y se doctrina Con frecuencia Diríamos Adecuada Es una inyección de fe Tan profunda Para la iglesia Que va a revolucionar La vida espiritual Y física De los hermanos Ahora Si se ministra Una vez al año Y sin doctrinarle La parte de la fe Que es lo más importante Sencillamente Como si no se hubiera dicho nada Alabado el nombre de Dios Que sí Que en los dos casos Jesús Le recalcó a los discípulos Y le impresionó A los discípulos Con profundidad Que era el cuerpo Y era la sangre Lo que iban a ingerir Para que ellos supieran Que iban a quedar injertados A él En cuerpo y sangre En lo físico Y en lo espiritual En todo sentido Glorificado el nombre de Dios Así que vemos que En el caso de la comunión Esencialmente La parte del pan Es para el beneficio físico El cuerpo que en la cruz Llevó la enfermedad El cuerpo que en la cruz Destruyó cuanta dolencia había La parte de la sangre Para el espiritual La sangre que nos limpió De todo pecado La sangre que al derramarse Estableció un pacto de vida Con nosotros los que creyéramos en él Es decir que esa sangre Queda injertada a nosotros Bebemos la sangre Es como hacer un pacto De sangre con el Señor Y ahí le dice Que la vida Está en la sangre Es decir que Beber la sangre Es beber la vida La vida del Señor Y la vida del Señor Sabemos que es eterna Y sabemos que es limpia Y que es santa Es decir que al tomar la sangre Y que el porfeca es la sangre Recibimos su santidad Recibimos su vida Recibimos su inmortalidad Y sabemos que es un pacto Que él no puede fallar Mientras nosotros creamos en él Se ha glorificado En nombre de Dios Ahora Bajando abajo Un poquito más En los textos Verso 29 dice Os digo Que desde ahora No beberé De este fruto De la vid Ahí está lo que dijimos en vino Que eso no era vino fermentado Ese era fruto De la vid Y la vid Es la mata de uva Y el fruto Es el jugo de la uva Y fíjense lo que dice Más abajo Para abundar todavía más claro Hasta el día Aquel en que lo beba Con vosotros Nuevo Fíjense que es nuevo Acabadito De exprimir No hay oportunidad Que se haya fermentado todavía Porque si se deja un tiempo Se fermenta Porque eso Vienen las bacterias Y fermentan eso Es fácil de fermentarse Pero por eso dice Nuevo Acabado de exprimir En el reino de mis padres Y fíjense en ese último punto Tan importante Que el Señor le dice Que ministraría La fe Que no volveré a beber De este fruto De la vid Hasta el día Aquel En que lo beba Con vosotros Nuevo En el reino De mi padre Que si que La comunión Que ministramos ahora La vamos a volver A recibir arriba Cuando entramos En el reino de los cielos Porque él prometió Que en el reino de los cielos Volvería nuevamente A participar de la cena Con nosotros Así que imagínense Si usted sea importante Que aquí abajo Lo hizo Y dijo Y también Cuando llegue arriba Lo volveré a hacer Con ustedes Pero no lo volveré A participar Hasta que ustedes No lleguen arriba Se ha glorificado En nombre de Dios Es decir Que aún arriba Ya salvos Y ya inmortales Nos van a recordar Que por la muerte De Cristo Es que tenemos Esa bendición Tan grande Se ha glorificado En nombre de Jesucristo Pasamos A Marcos Capítulo 14 Verso 22 Y ahora tocamos Superficialmente eso Porque es lo mismo Pero solamente lo hacemos Para que veamos Que esto es tan importante Que en todos los evangelios Lo toca En el San Juan En una forma distinta Pero lo tocan a mí Marcos 14 22 Alabado Hace Jesús Dice Mientras Comían ellos Tomó pan Dice que La misma situación Ahora traída Por el otro evangelista Habiéndolo bendecido Exactamente lo mismo Lo partió Lo dio a ellos Y dijo Tomad Este es mi cuerpo Y está establecido Lo mismo Cogió pan Pan ácido Lo bendijo Y después que lo bendijo Dijo Este es mi cuerpo Que sí que Por la fe Ellos iban a querer Que era el cuerpo Tomó Tomó Una copa Y después De haber dado Gracia La dio a ellos Y bebieron De él todos Y le dijo Esta es la sangre Mía del pacto Que se derrama Por muchos Y de ciertos Digo Que no beberé Ya Del fruto De la vid Hasta el día Aquel En que lo bebiere Nuevo En el reino De Dios Y cantaron El himno Y salieron Para el monte De los olivos Dice que Pocas cosas En la Biblia Las reproduce Un evangelista Tan literalmente Idéntica Al otro Como hay Literalmente Idéntico Las palabras De Marco A las palabras De Mateo Pasamos a Lucas Capítulo 22 Verso 19 El mismo pasaje Lucas 22 19 Y habiendo tomado pan Y dado gracias Lo rompió Les dio diciendo Este es mi cuerpo Que será para vosotros Haced esto En memoria mía Y fíjense un punto muy delicadito Que dice ahí Mi cuerpo Que se da Para vosotros Y en su cuerpo Sobre el madero Dice Él llevó nuestro pecado Y por su llaga Fuimos nosotros curados Así que fíjense La importancia De uno Creer por la fe Cuando come el pan Que es el cuerpo de Cristo Porque llevó el pecado Y llevó la enfermedad Es decir que recibe Es decir que recibe una inyección Uno De poder Autoridad Para rechazar el pecado Y autoridad Y poder Contra la enfermedad Es decir que cuando uno Va comiendo ese pan Va reclamando Por la fe Por la fe Recibo autoridad Contra el pecado Fuerza Para rechazar el pecado Fuerza Para rechazar la enfermedad Fe Para rechazar la enfermedad Es decir que según uno Entiende esto No es lo mismo comer el pan Uno pensando en otra cosa Que comer el pan Uno pensando Que nos sacaba Esto para ir para casa Que comerlo uno Meditando en la bendición Que hay En ese pan Que uno está comiendo Que uno cree por la fe Que no es pan Que es el cuerpo del Señor Se ha glorificado En nombre de Dios Haced esto En memoria de mí Ahora Ahí viene un punto Importante de responsabilidad Si eso El demanda Que se haga En su memoria Para recordarlo a Él Recordar el sacrificio Que Él hizo Recordar que ese cuerpo Él lo dio por nosotros Y recibir el mismo Los beneficios ¿Con qué frecuencia Se debe participar? Algo que es Para recordar al Señor Y recibir bendición especial De lo que Cristo Compró en la cruz Para nosotros Que sí Que uno debe meditar Profundamente Y decir a Dios Que le muestre a uno Con qué frecuencia ¿Qué frecuencia Necesita la iglesia Esta experiencia De injertar el cuerpo Del Señor A cada creyente Y recordar En ese momento El sacrificio Tan glorioso De Cristo Que llevó el pecado Y llevó la enfermedad Porque llevó la enfermedad Quiere decir que nos libertó De esa maldición Llevó el pecado Quiere decir que nos libertó De esa maldición Que no es solamente Que Que lo llevó Sino que se llevó La maldición En su cuerpo Que se llevó El impulso De pecar Que es lo más importante Del asunto Porque no es que nos perdonó Es que se llevó El impulso De pecar Que nos arrancó A nosotros Del alma El impulso De pecar Y lo llevó Sobre su cuerpo Y cuando uno cree esto Y lo recibe creyendo Y lo reclama creyendo Se le va el deseo De cuanta Impulso Viene a tratar De destruir A uno espiritualmente Siguiendo Y asimismo La copa Después que Hubieron cenado Dijo Esta Este cáliz Es el nuevo pacto En mi sangre Que se derrama Para vosotros Es decir que viene El mismo asunto Sangre que se derrama Para vosotros Pacto de sangre Es decir cuando uno Cuando uno La toma Se recuerda El pacto que hay Romanos 8 1 dice No hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Recuerda uno Ese pacto Que para nosotros No hay condenación Para nosotros No hay muerte Para nosotros No hay maldición Para nosotros No hay vida Pero lo recuerda uno Con la profundidad De saber Que está tomando La sangre del Señor Está tomando Lo que hizo posible Que ese pacto Se establecía Está tomando La vida del Señor Se ha glorificado En nombre de Dios Pero los testigos de Jehová Que todos lo han entendido Al revés Ellos prohiben Terminantemente Transfusiones de sangre Porque la vida Está en la sangre Está en el Antiguo De Tamento Y en el Antiguo De Tamento Ustedes saben que Se prohibía beber sangre Y en el Nuevo también Beber sangre Eso es Bebersela uno Pero ellos Lo interpretan Entonces En la forma De la Lo aplican A la transfusión Cuando la transfusión Es una cosa Que es tan distinto ¿Verdad? Eso es para impartirle Vida a la persona No es bebérsela Como Como el que Se come una morcilla De esa Que es comiendo alimento Por hambre Y por Pero en el caso De la transfusión Es impartirle Vida de una persona A otra Que eso prácticamente Es un tipo De lo que Cristo hizo en la cruz Que derramó la sangre Por nosotros Y después nos la dio a beber Por la fe En el sacramento De la comunión Es decir que Cristo mismo Nos dijo Bebe mi sangre Toma El testigo de Jehová Dice No, no No se puede hacer transfusión Es decir que Ellos están al revés En sus convicciones Fue interesante Los otros días El testimonio De la hermana aquella Testigo de Jehová Con el nene Con leucemia Que ella no encontraba Que hacer Pero como los testigos de Jehová Le prohibían la transfusión El nene necesitaba transfusiones Para sobrevivir Un que sea unos meses más Y ella no se atrevía A ponérsela Entonces empezó En el programa de Radio Nuestro Sintió fe de que Dios Podía sanar Y le puso la mano En la nene en el radio Y cuando le puso la mano En el radio Y le puso la oración Ella vio la transfusión Y la dio literalmente Cuando la piel de nene Empezó a ponerse La roja toda Toda, toda roja Como que estaba entrando Sangre de algún lugar Y le corría Tan abundante Que veía el rojo De la piel Todo que sea Y ella dice Me le puso señor La transfusión Mostrando que no hay Ningún pecado En la transfusión Porque eso es una misericordia De un ser humano A otro Se ha glorificado En nombre de Dios Pero En el Sacramento de la comunión Prácticamente Nosotros Por la fe Estamos entrando En la esfera de la fe No en lo literal Por la esfera de la fe Hablando espiritualmente Recibimos espiritualmente Una transfusión De sangre del Señor A nosotros La vida de Cristo Injertada a nosotros Por la fe De que recibimos Su sangre Se ha glorificado En nombre de Dios Pasamos inmediatamente Al libro de los Hechos Capítulo 2 Y ahora entramos En la iglesia Ya después de Cristo Haber instituido esto Hechos capítulo 2 Perdón Juan capítulo 6 Verso 51 Porque en este orden Es más Juan capítulo 6 Verso 51 Esta es una parte Muy Muy delicada Juan 6 51 Jesús doctrinaba A los discípulos Y dijo Yo soy el pan El vivo El que bajó del cielo Si uno come Este pan Vivirá para siempre Y por lo tanto El pan que yo daré Es la carne mía Para la vida del mundo Sabemos muy bien Que está hablando De su sacrificio Y su cuerpo Que se iba a dejar matar Sin embargo Fíjense que usa el pan Como tipo de su cuerpo Por eso que no podemos pensar En pan con levadura Para la comunión De ninguna manera Porque él lo habla bien claro El pan como tipo De su cuerpo Que se da Por toda la humanidad Empezaron entonces Los judíos A discutir entre ellos Y a decir ¿Cómo puede éste Darnos la carne a comer? O sea que los judíos No discernían Ni podían pensar Que el Señor Estaba hablando espiritualmente Y que estaba hablando En la esfera de la fe Que es como estamos hablando El sacramento de la comunión Sino que ellos pensaron En lo literal Que él iba A sacarse el campo Y a darle a comer el carne Literalmente ¿Cómo podrá darnos Este a comer Su carne? Dijo les entonces Jesús De cierto os digo Si no coméis la carne Del hijo del hombre Y bebéis la sangre Del mismo No tenéis vida En vosotros Y en su cuerpo Llevó el pecado Llevó El aguijón De la muerte Se llevó Lo que causa la muerte En su cuerpo Y en su cuerpo Llevó la enfermedad Que también causa muerte Material Es decir Todo lo que causa muerte Se lo llevó en su cuerpo Física y espiritual Quiere decir que ese es el cuerpo Que llevó todo eso Destruyó todo eso El cuerpo que cuando recibió El impacto del pecado Lo deshizo Lo asimiló sin morir Él como pecador El cuerpo que recibió El impacto de la enfermedad Y la deshizo Es el cuerpo que necesitamos nosotros Ser glorificado En nombre de Dios Por eso en la comunión Ese cuerpo Que destruyó la enfermedad Y destruyó el pecado Se injerta a nosotros Y nos da a nosotros El atributo El poder de destruir La tentación que viene Y la enfermedad que viene Quiere decir que en la comunión Hay una profundidad mayor De lo que creemos Y hay por la fe Un instrumento poderoso Para darnos nosotros Fortaleza contra el pecado Y contra la enfermedad Y hacernos nosotros Un ser humano Que camine como Cristo camina Que venga lo que venga Lo rechaza Venga lo que venga Se le para en fin Se ha glorificado En nombre de Dios Y Él fue tan claro que dijo De cierto os digo Que si no comierais La carne del Hijo del Hombre Y bebierais la sangre del mismo No tenéis vida en vosotros Palabra sencilla Para tener vida Tenemos que injertarnos a Él Y Él injertarse a nosotros Y nosotros ser uno con Él Y Él uno en nosotros Por eso el sacramento Se llama la comunión Porque va a haber una unión común Entre Cristo y tú Y tú y Cristo Y tú quedas metido en Él Y Él metido en ti Y tú caminas Y es Cristo el que camina Tú te mueves Y es Cristo el que se mueve Porque está injertado Él Se ha glorificado en nombre de Dios El que de mí come la carne Y de mí bebe la sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el último día Y en el sacramento de la comunión Por la fe Comemos y bebemos Cuerpo y sangre de Jesucristo Y repito esto bien claro siempre Por la fe Es un sacramento de fe No es que literalmente Estamos comiendo carne Ni literalmente Estamos bebiendo sangre Es por la fe Que lo creemos Que estamos recibiendo su sangre Y por la fe creemos Que estamos comiendo su carne Y recibimos todo El beneficio de su cuerpo Y todo el beneficio De su sangre Y quedamos injertados a Él Y Él a nosotros Por la fe Se ha glorificado en nombre de Dios Porque la carne mía Verdaderamente es comida Otras palabras Verdaderamente alimenta Y la sangre mía Verdaderamente es bebida Y el que lo cogió literalmente Se escandalizó Y los judíos que lo cogieron Literalmente se escandalizaron De verdad Pedro no entendió nada Pero creyó por la fe Y se iba andando con Cristo Y cuando uno no entienda algo Pues siga andando con Cristo Aunque no entienda Porque ahí hay vida Entendiendo o no entendiendo Y se está agajado de Cristo Ahí hay vida Y Pedro lo menos Que entendió Fue eso que explicó el maestro Por lo menos en ese momento Que lo explicó Más tarde Pedro no entendió muy bien Pero en ese momento No entendió nada Pero dijo ¿Pero qué? Yo no me voy nada Me quedo contigo Porque usted era el único Que tiene palabra de vida Y se quedó Pero los que se escandalizaron Porque lo entendieron Cometieron el error de irse El que de mí come la carne Y de mí bebe la sangre En mí permanece Y yo en él Quiere decir que hay un injerto ahí Una ligadura Cuando ustedes han visto injertar algo Notan que Lo que se injerta Lo ligan Lo amarran Al árbol Al cual El injerto En el cual el injerto Va a crecer Y se va a alimentar Y entonces el injerto Y el árbol Vienen a ser uno Pero están ligados Amarrados Y eso es lo que hace la comunión Nos injerta Nos amarra a Cristo Nos liga a Cristo Por su cuerpo Y por su sangre En su totalidad En lo espiritual Y en lo físico En todo Es decir que si nos injertamos a Cristo En la comunión Por la fe Reclamamos no solamente Lo más importante que es lo espiritual La salvación del alma El pacto de vida Sino que reclamamos La salud del Señor La salud del Señor Que no solamente se movió saludable Arriba y abajo Durante su vida terrenal Sino que en su cuerpo Agarró cuanta enfermedad había Y la hizo penar Porque el cáncer que vino Sobre el cuerpo de Cristo Se murió Y la vida de la tuberculosis Que vino sobre el cuerpo de Cristo Se murió Y toda la enfermedad Que vino sobre el cuerpo de Cristo Se murió Por su llaga Fuimos nosotros Curados Él quitó nuestra dolencia Llevó nuestras enfermedades Las llevó Se las llevó a Él No pudieron resistir Las enfermedades En vez de destruir el cuerpo de Él Se destruyeron ellas En su cuerpo Cuando comemos el pan Recibimos un cuerpo Que destruye la enfermedad Un cuerpo que destruye Que hace pedazos Las enfermedades Un cuerpo que si lo creemos Por la fe Nos inmuniza Nos inmuniza El germe que nos toque Se muere Y el virus que nos toque Se muere Y si nosotros lo creemos Por la fe Cuando viene el síntoma En el primer de estos nódulos Lo reclamamos Mentira del diablo Ese virus se murió Al tocar mi cuerpo Porque tu cuerpo Fue injertado al mío Cuando yo participé De la comunión Alabado sea Dios Y cuando comemos Y bebemos la comunión Comemos y bebemos fe Y luego Hablamos fe Y hay victoria espiritual Y hay victoria física Y según lo hablamos En cuanto a la enfermedad Lo hablamos en cuanto al pecado Porque al tomar la sangre Recibimos lo que quitó el pecado Lo que limpió el pecado Y al comer ese cuerpo Recibimos el cuerpo Que llevó el pecado Por lo tanto Nosotros hemos injertado Ese cuerpo Estamos muertos al pecado Y cuando viene la tentación Y viene el impulso pecaminoso Que viene No hay quien diga Que ese impulso de pecado No viene El diablo conoce muy bien Su asunto Y está sobre nosotros Todo el tiempo Tratando de tumbarnos Y nos pone el impulso Del pecado Sea en la forma que sea Y puede ser codicia material Y puede ser impulso sexual Y puede ser lo que sea Pero cuando viene ese impulso Usted se para firme Y le grita Diablo estoy muerto el pecado Estoy injertado a Cristo Estoy lavado en su sangre Ya no peco Me moría eso Estoy vivo en Cristo Cristo es el que está vivo en mí Y ese es el tablazo Que necesita el diablo Ahora cuando uno tiene Esta convicción de la comunión Porque se la ministran a uno Muy frecuentemente Y está esa convicción fresca ahí El impulso de pecado Lo que viene lo hace pedazo Se ha glorificado En nombre de Dios Quiere decir que esto Le imparte al creyente Una inyección de fe Contra el pecado Y contra la enfermedad Las dos maldiciones Más grandes que el diablo tiene Sea bendito En nombre de Jesucristo Alabado sea Dios Entonces vemos abajo Ahí mismo en Juan capítulo 6 Vemos abajo el verso 63 Cuando los discípulos Se escandalizaron y se fueron Muchos de ellos Jesús dijo Y esto se escandaliza Eso es un poquito más arriba Verso 61 Jesús conociendo interiormente Que sus discípulos murmuraban Sobre esto Le dijo Y esto se escandaliza Y si viera y salió del hombre Subiera donde estaba antes Subiera donde estaba antes El espíritu es el que vivifica La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he dicho Son espíritu Y son vida Quiere decir que esas palabras No eran carnales Eran espirituales Estaban únicas y exclusivamente En la esfera de la fe La fe no es carnal La fe es espiritual Se ha glorificado en nombre de Dios Es decir que eran palabras de vida Para el que las creyera por fe Para el que las cogiera En la esfera espiritual Y entendiera Lo que él iba más luego A mostrarle a ellos Porque fíjense Esas palabras fueron habladas Mucho antes de instituir la comunión Estamos en Juan ahí Capítulo 6 Sin embargo En el Evangelio de San Juan Él vino a instituir la comunión No aparece ahí Pero es el pasaje de la comunión En el capítulo 13 Cuando primero le lavó los pies a los discípulos Y después se sentó en la mesa Y le ministró la comunión Y después vino el diablo Y se llevó a Judas El orden de los eventos ahí Primero lavó los pies Se sentó en la mesa Instituyó la comunión Y después el diablo se llevó a Judas Conté comunión Quiere decir que si la comunión se recibe No en el espíritu de fe Y de humillación Que se debe recibir Para nada aprovecha Porque él lo dijo ahí La carne para nada aprovecha Judas recibió la comunión Ese día y que comió Pan y jugo de uva Pero llevó el diablo En pocos momentos Recibió la comunión Pero a Juan y a Santiago Y a Pedro No se lo llevó Porque unos recibieron por fe Y recibieron en el espíritu Y recibieron con el corazón Puesto en Cristo El otro recibió Pensando en el dinero Que le iban a dar allá Cuando vendieron al maestro Así mismo son todos los sacramentos El bautismo es una maravilla Pero hay gente que lo que hace Que se sumerge Se azambulló en las aguas Cogió un chapuzón Como cogía yo Cuando iba a las playas antes Que me tiraba de cabeza Y bajaba Y salía a fuego otra vez ¿En qué me beneficiaba? En nada Porque el mismo bautismo Es un sacramento de fe Si usted no está Doctrinado Y bien doctrinado Y sabiendo que usted Va a enterrar un hombre viejo Y que va a enterrar un cuerpo Que llevó pecado Y que va a salir resucitado Con Cristo Con un cuerpo nuevo De nada la aprovecha Si no cree por fe ¿Eso es por fe? Eso es por fe Usted no ve nada Ni siente nada Lo cree por fe Y lo recibe Por fe Y aquí igual Un sacramento de fe Dios se mueve siempre En la esfera de la fe Sanidad divina Por fe Salvación del alma Por fe Promesas de Dios Por fe La comunión Por fe El bautismo de agua Por fe Todo es así A Dios hay que creerle sin ver Creo que es la sangre Ahí que está el asunto Pan sin levadura Creo que es su cuerpo Por fe No es lo que ve Es lo que cree Esas palabras son espíritu Y son vida Toda la Biblia es así Se ha glorificado en nombre de Dios Tiene que ser así Porque Dios es espíritu A Él nadie la ha visto Pero creemos en Él Alabado sea en nombre de Dios Quiere decir que Ahí nos explica a nosotros Ese pasaje de Juan 6 En una forma muy clara Muy precisa Lo que realmente iba a ser La comunión que le iba a establecer luego Un sacramento de fe Pero al mismo tiempo Un sacramento de vida Todo uno moviéndose En la esfera del espíritu Creyendo espiritualmente Lo que Dios ha hablado Que Cristo dijo Este es mi cuerpo Y veían pan Este es mi cuerpo Y sentían el sabor de pan Este es mi cuerpo Hay que creer que es el cuerpo Aunque uno siente Y vea lo que vea Eso no es lo que vea Ni lo que crea Como usted está enfermo Y llora por usted Y usted sigue sintiendo los síntomas ¿Va a creer los síntomas O a la nación de fe Que lo sanó? ¿A cuál de las dos cosas va a creer? Hay que creer a la sanidad Hay que decir Estoy sano Y uno muriéndose Una vez yo en casa Salía a predicar Ardiendo en fiebre Y temblando de escalofrío Y me duraron en casa Antes de salir Y mi esposa iba guiando el automóvil Y yo tiraba la parte de atrás ¿Y a quién yo le creía? A la nación de fe No a los síntomas Estoy sano Estoy sano Y temblando No podía ni hablar La garganta que no lo aguantaba Y la fiebre como 40 gritos de fiebre Estoy sano Estoy sano Estoy sano Y estoy sano Creía por la fe que estaba sano Sin verlo ni sentirlo Estaba muriéndome En cuanto a lo que estaba viviendo Llegué a la iglesia Y el culto era fuera de aire libre Me metí a la iglesia Que era el infarto de la iglesia Me tiré en el altar Me sané Estoy sano Gracias Cayó el poder de Dios sobre mí Y quedé nuevo Salí afuera y prediqué Con una voz más potente Que nunca en mi vida Así es todo lo de Dios Por fe No es lo que veo Es lo que creo No es lo que toco Es lo que creo No es lo que siento Es lo que creo Y el aventurado Lo que creyeron Sin haber visto Sea bendito En nombre de Dios Y en esa esfera Nos tenemos que mover Para que el sacramento De la comunión No sea un rito Ni una forma religiosa más Sino una inyección De fe De vida De salud De poder Templanza Fuerza de voluntad Cosa del pecado Si no es un rito O más O más ¡Gracias por ver el video! Ya hemos visto la falta de doctrina. Ahora vamos a ver eso funcionando en la iglesia. ¿Qué es lo más importante, por supuesto? Hechos capítulo 2, verso 42. Fíjense, hermanos, que yo recalqué y dije bien claro en la campaña que por razones, no quise explicar las razones allí, pero se lo explica usted de ahora, que yo quería que tú fueras exclusivamente pastores. ¿Se acuerdan que lo dije, verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a estar trayendo esto a ustedes y ministrando la comunión a ustedes, no al pueblo de las iglesias. A eso le ministran ustedes. O sea, yo voy a estar moviéndome en el asunto con los compañeros en el ministerio, no con el pueblo. Al pueblo le ministran ustedes que son los pastores de ellos. Es como si hay bautismo en agua. Yo no voy a bautizar a nadie. No es que yo no pueda, porque yo como ministro de Dios puedo bautizar, pero yo no lo hago porque yo le dejo eso al pastor. A menos que no sea un caso demasiado especialísimo, porque le pasó a Felipe con el eunuco. Y que Dios me diga, hazlo. Y ya soy distinto, porque si Dios me dice, hazlo, mire, yo hago lo que Dios me diga. Esto yo estoy haciendo aquí hoy, hermano, porque Dios me dijo que lo hiciera. Y cuando Dios me diga a mí que me ponga con la cabeza abajo y los pies para arriba, yo me pongo. Delante un pulpo y delante todo el mundo. Que me digan que estoy volviendo loco. Que cuando yo caiga con los pies para abajo, Dios hará algo, un milagro grande. Y Dios me dijo que lo hiciera en Puerto Rico, en las iglesias. Y yo hablaba con el pastor primero. Sí, hermano, vamos a hacerlo. Cuando el pastor me daba el sí, lo hacíamos. Ustedes verán ahorita las cosas que sucedían. Se ha glorificado en nombre de Dios. Hechos, capítulo 2, verso 42. Vamos a ver esta parte con mucho cuidado. Y ellos, ya la iglesia establecida, la primera iglesia en Jerusalén, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Dicen los puntos específicos en los cuales ellos perseveraban con una forma, diría, con un auge, con una importancia muy especial. En la doctrina de los apóstoles. Doctrina, todo lo que Cristo le ha enseñado. Porque Cristo dijo que todo lo que le enseñó, se lo enseñaran ellos a ellos. Todo lo que le enseñó. En la comunión. Estaban unidos. Ahí había una unidad profunda. En la fracción del pan. Que sí que estarían incrustados en sus corazones, muy incrustados en sus corazones, ese sacramento de la comunión. Y en las oraciones. Que sí que eso estaba muy incrustado. El bautismo en agua, no, 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 no. Porque el bautismo en agua es una vez. Y se acabó. Una sola vez y se acabó. Pero esto no. Esto perseveraban en eso, repitiéndolo continuamente. Cristo dijo, hacerlo en memoria de mí. Y cuantas veces comáis y bebáis, dijo, recordad mi muerte. Que sí que dice que perseveraban en eso. Ahí lo dice si era todos los días, si era acá tres días. Pero perseveraban. Lo cual te muestra así que eso era con una frecuencia muy profunda. Porque si perseveraban en eso y en la oración. La oración no es una cosa de una vez al mes. Que sí que el asunto era muy profundo. Ahora veremos más, más, ahondaremos más en él. Según nos vamos para adelante. Ahora, piensen bien en el resultado de eso. Que esto es lo más importante. Verso 43. Sobre todos vino temor. Y por qué provocó temores. Mire, hermano. Imagínense ustedes lo que es para el creyente. Que con frecuencia profunda. Con frecuencia, pero lo que se llama bien frecuente. Le ministra usted la comunión. Y cada vez que coja el vasito de vino y tome usted hablándole ahí. Es su sangre. Créalo por fe. No ensucia esa sangre. Es su cuerpo. Lleva el pecado. Se llama su vida contra el diablo. Contra la enfermedad. Contra todo. ¿Usted sabe lo que es cómo crece el creyente? Y con el temor que sabe el creyente. Sabiendo que la sangre de Cristo está injertada. Que si llega ahí con un chisme para allá ya ensucia la sangre de Cristo. Y que según BBS usted está predicando. Si usted chismea. Si usted mormora. Si usted odia. Si usted esto. Si usted está ensuciando esa sangre. Y después viene la doctrina de Pablo. Que vamos a ver ahorita. Pues ¿qué dice ahí? Pues lo razonable. Lo lógico. Lo que estamos visualizando nosotros. En una forma elemental. Que había pie y mor en la iglesia. Y eran muchos los prodigios y milagros obrados por los apóstoles. Bueno, imagínense comiendo el cuerpo de Cristo. Que llegó la enfermedad. Creyendo eso. Es fácil tener fe para milagros y prodigios. Tiene el prodigio y el milagro por dentro de uno. Se ha glorificado el nombre de Dios. Se está comiendo una fe de milagros. Cada vez que uno come el pan. Sabiendo que ese cuerpo llevó la enfermedad. Viene el síntoma de la alergia. Y viene el síntoma del catarro. Y viene el síntoma de aquello. Me entera del diablo. Su cuerpo está en mí. Su cuerpo destruyó la enfermedad. Su cuerpo es un cuerpo de salud. No se puede enfermar. Llega un momento, hermano, que coge el fe de uno. Para quedar inmune uno contra esa enfermedad. Porque la voluntad de Dios es que nosotros no nos enfermemos nunca. Deseo que estéis en salud. Prosperando. Así como prosperen vuestras almas. Y aquí está la prosperidad. Y la prosperidad está en la fe. La fe nos da la victoria espiritual y física. La prosperidad está basada en la fe. Sin fe, mire, no hay victoria en nada. Está liquidado uno. Y esto es un sacramento de fe. Fe para la enfermedad. Fe para poder contra el pecado. Fe para todo. Creo yo, hermano, y lo digo de todo corazón. Si algo necesita la iglesia hoy en día, es este sacramento con frecuencia, pero doctrinado en fe. Que según ellos, deben, está esa palabra ahí, de fe. Ahí. Que salen con ese incrustado. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y cuantas veces más frecuentemente posible. Cuando pasa un año, el creyente está como aquí. Lleno de temor y con una fe para milagros sobrenaturales. Sea bendito el nombre de Dios. Fíjense ustedes, hermano, por qué en la iglesia primitiva había ciertas cosas que hoy no las tenemos. Porque hoy hemos olvidado ciertas cosas que para ellos eran doctrina elemental. Y aquí está eso bien clarito. Perseveraban. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Dicen los puntos en los cuales ellos perseveraban, o sea, en lo que más abundaban. Había doctrina continua de la palabra, de lo que Cristo enseñó. Pero entonces había estas prácticas que acababan de profundizar, le hacían vivir a ellos la doctrina del Señor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y entonces, por supuesto, hay un puntito más que yo lo voy a mencionar aquí, que quizás no tiene que ver con esto, pero es importante. Todos los creyentes vivían unidos. Había unidad entre los hermanos. Es decir que la comunión fomenta unidad. Si el cuerpo de Cristo está en mí y está en aquel, oye, estoy unido a él, estoy injertado a Cristo, estoy injertado a él. Es decir que el hermano se siente injertado al otro hermano. Todos lo tenían en común. Bueno, si Cristo está en común en todo, pues todos lo tenían en común. Vendían sus posiciones. Las repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días perseveraban unánimes en el templo. Fíjense en ese punto. Todos los días perseveraban unánimes en el templo. Partían el pan por las casas. Tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, amados de todo el pueblo. Y cada día añadía el Señor a la unidad a los que se debían, a los que se salvaban. Es decir que había continuamente conversiones. ¿Y por qué había tantas conversiones? Porque el pueblo estaba viviendo limpiamente. Y la comunión, que era uno de los factores fundamentales ahí en esa vida, que partía temor. Y al impartir temor, el pueblo vivía santo, limpio y unido. Y la gente se convertía por montones. Se ha glorificado en nombre de Dios. Fíjense, sin campaña se convertían. La campaña fue en Samaria, donde nadie le convertía. Se estableció la iglesia. Pero en Jerusalén, que estaba la iglesia, la campaña dio primero Pedro, porque no había convertido casi ninguno. Pentecostés una y después, cuando él coge el hermoso, dio la otra. Que se convirtieron ocho mil personas. Pero ahí la iglesia, la gente se salvaba, venía continuamente, porque la iglesia, esa iglesia unida, esa iglesia limpia, esa iglesia santa, con temor de Dios. Así es que el Espíritu Santo alaga a la gente para acá. Quiere decir que aún para la cantidad de convertidos, y que la iglesia crezca numéricamente, es un factor de peso. Se ha glorificado en nombre de Dios. Pasamos ahora ligerito a Hechos capítulo 20, verso 7. Y ahí vemos ahora al apóstol Pablo, que no estuvo en... cuando el Señor ministró la cena a los discípulos, Pablo no estaba en todo eso. Fíjense en ese punto. Ahora vemos a Pablo, el apóstol Pablo ministrando, en relación a la Santa Cena. Pero Pablo no estaba presente cuando Cristo le enseñó la doctrina de la Santa Cena a los discípulos. Estaban los dos y original, y Pablo no es tanto aquello. Pablo vino a aparecer en el cena muchos años más tarde. Sin embargo, esto es tan importante, que el Señor se lo reveló a Pablo personalmente. Fíjense en ese punto, hermano, que no se puede echar a un lado. Que el Señor no esperó que Pedro doctrinara a Pablo sobre esto. Ni esperó que Santiago ni Juan, no. Pablo iba a ser apóstol para los gentiles. Y el Señor personalmente le enseñó a Pablo esto tan importante para que él se le impartía a las iglesias. Y sí que la importancia es más grande de lo que creemos. Cuando Pablo dice que lo recibí personalmente del Señor. Y aquí vamos a Pablo ejecutando lo que recibió del Señor. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Y fíjense, hermano, que un propósito fundamental de la reunión era ministrar la cena. Y Pablo iba ahí a predicar la palabra de Dios, porque ahí estaba enseñando, enseñar la palabra, a estar con ellos que estuvo por horas y horas. Sin embargo, fíjense el propósito de reunirse. Partir el pan. Quiere decir que eso nos impresiona a nosotros en una forma profunda de la importancia tan extrema que la primera iglesia le daba a este sacramento. ¿Por qué? Si Cristo dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, beber de él todos, comer de él. Y después en Juan había dicho, y el que come y beberá tendrá vida, y el que no lo haga no tiene vida. Es decir, que el asunto es una importancia tan profunda que Pablo ya conocía muy bien, lo vemos aquí en el asunto. Reuniéndose el primer día de la semana. Ahí vemos dos puntos importantes. El domingo. Unánimes en el templo. Fíjense en ese punto. Todos los días perseveraban unánimes en el templo. Partían el pan por las casas. Tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, amados de todo el pueblo. Y cada día añadía el Señor a la unidad a los que se debían, a los que se salvaban. Es decir, que había continuamente conversiones. ¿Y por qué había tantas conversiones? Porque el pueblo estaba viviendo limpiamente. Y la comunión, que era uno de los factores fundamentales ahí en esa vida, que impartía temor. Y al impartir temor, el pueblo vivía santo, limpio y unido. Y la gente se convertía por montones. Se ha glorificado el nombre de Dios. Fíjense, sin campaña se convertían. La campaña fue en Samaria, donde nadie le convertía. Se estableció la iglesia. Pero en Jerusalén, que estaba la iglesia, la campaña dio primero Pedro, porque no había convertido casi ninguno. Vente, escotejo una, y después cuando el coge el hermoso dio la otra, que se convirtieron ocho mil personas. Pero ahí la iglesia, la gente se salvaba, venía continuamente, porque la iglesia, esa iglesia unida, esa iglesia limpia, esa iglesia santa, con temor de Dios. Así es que el Espíritu Santo alaga a la gente para acá. Quiere decir que aún para la cantidad de convertidos y que la iglesia crezca numéricamente, es un factor de peso. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pasamos ahora ligerito a Hechos capítulo 20, verso 7. Y ahí vemos ahora al apóstol Pablo, que no estuvo en, cuando el Señor ministró la cena a los discípulos, Pablo no estaba en todo eso. Fíjense en ese punto. Ahora vemos a Pablo, el apóstol Pablo ministrando, en relación a la santa cena. Pero Pablo no estaba presente cuando Cristo le enseñó la doctrina de la santa cena a los discípulos. Estaban los dos y original, y Pablo no está en todo aquello. Pablo vino a aparecer en el cena muchos años más tarde. Sin embargo, este es tan importante que el Señor se lo reveló a Pablo personalmente. Fíjense en ese punto, hermano, que no se puede echar a un lado. Que el Señor no esperó que Pedro doctrinara a Pablo sobre esto. Ni esperó que Santiago ni Juan, no. Pablo iba a ser apóstol para los gentiles. Y el Señor personalmente le enseñó a Pablo esto tan importante para que él se lo impartía a las iglesias. Y sí que la importancia es más grande de lo que creímos. Cuando Pablo dice que lo recibí personalmente del Señor. Y aquí vemos a Pablo ejecutando lo que recibió del Señor. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Y fíjense, hermano, que un propósito fundamental de la reunión era ministrar la cena. Y Pablo iba ahí a predicar la palabra de Dios porque ahí estaba enseñando, enseñar la palabra, a estar con ellos, que estuvo por horas y horas. Sin embargo, fíjense el propósito de reunirse. Partir el pan. Quiere decir que eso nos impresiona a nosotros de una forma profunda de la importancia tan extrema que la primera iglesia le daba a este sacramento. ¿Por qué? Si Cristo dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, beber de él todos, comer de él. Y después en Juan había dicho, y el que come y beba tendrá vida, y el que no lo haga no tiene vida. Es decir que el asunto es una importancia tan profunda que Pablo ya conocía muy bien, lo vemos aquí en el asunto. Reuniéndose el primer día de la semana, ahí vemos dos puntos importantes, el domingo como el día fundamental para la iglesia. Primer día de la semana. Y... Segundo, el sacramento de la comunión que se iba a administrar ahí. Hubo un comentario en la campaña de que hubo alguien que se enojó conmigo porque yo nombré algo del sábado o nombré qué sé yo qué cosa. Bueno, hermano, lo que está en la Biblia yo no lo puedo callar. Si alguien se ofende, se ofende por la palabra. Yo no he juzgado a nadie porque igual del sábado. Yo no dije en la campaña que igual del sábado está condenado, yo no dije eso. Ni lo puedo decir nunca porque los sacerdotes judíos se salvaron los que se convirtieron. Los que se convirtieron, Dios los bautizó con el Espíritu Santo y siguieron guardando el sábado y siguieron con la ley judía y siguieron con todos los ricos y se salvaron. Eso no salva ni condena. Y no puedo juzgar a nadie por sábado. Ahí le dice que no juzgue a nadie por sábado ni por guardarlo ni por dejarlo guardarlo. Pero que yo me pare y diga ahora el primer día de la semana es el día fundamental para la iglesia. Eso está aquí y ahí lo tienen. Ahí mismo lo ven. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Y Cristo dijo hacer esto en memoria de mí. ¿Cuándo hacían eso en memoria del Señor? Primer día de la semana. Domingo. Porque domingo fue que el Señor resucitó para establecer una nueva dispensación. Eso es la Biblia. Eso es una cosa elemental en la palabra. Ahora usted quiere guardar el sábado. Gloria a Dios. Hay a usted ese problema suyo con el Señor. Usted no se va a perder ni se va a salvar por eso. Guarde los siete días si quiere. Yo guardo los siete días espiritualmente. Porque los siete días estoy en comunión con el Señor. Ahora no es cuestión de un día. Ahora no es el Israel carnal. Ahora es el Israel espiritual. Ahora no es lo que vivimos conforme a la carne. Ahora no es lo que vivimos conforme al Espíritu. Y el Espíritu nos va a testimonio si somos hijos o no somos. ¿Quién nos puede juzgar? ¿Quién podrá juzgar a los hijos de Dios si el Espíritu nos va a testimonio? Eso es una cosa elemental, hermano. Pero da pena una cosa como esa que se hayan molestado porque hay personas que respaldan la campaña que en su iglesia guardan el sábado. Amén. Gloria a Dios. No le criticó eso allá a ellos. Si están firmes en la doctrina de santidad, en la oración, en los ayunos, guardando la palabra, pueden guardar el sábado y siguen salgo. No se van a perder por eso. Ahora yo guardo el sábado todos los días porque el sábado descanso y yo estoy descansadito en Cristo todos los días. Ahora aparte de eso, el sábado, dice el libro de Eteronomio, es un pacto eterno de Dios con Israel, eterno. Eso nunca dejará de existir. Pero dice con Israel, para recordar cuando Él sacó a Israel de la esclavitud y los trajo a descansar, a la libertad. Eso es con Israel. Pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo, que vivimos en una dispensación distinta, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que está injertado a Cristo, somos parte del cuerpo. Somos el cuerpo del Señor. Y es decir, si somos el cuerpo del Señor y Él es el Señor del sábado, nosotros somos los señores del sábado también. Porque somos semejantes a Él. Eso es doctrina espiritual del Nuevo Testamento. Con todo y eso, ¿alguien tiene duda? Guarda el sábado como los judíos. Pero aparte es el mundo y aparte es el pecado y viene a ser el Espíritu Santo. Esos hermanos, en Puerto Rico hay una iglesia, le dicen a Samaria, ellos guardan el sábado, usan velos, me respaldan en la campaña de todo el corazón. Son bautizados en el Espíritu, viven limpiamente. ¿Quién lo puede juzgar por un velo o por un sábado? Mire, hermano, yo no lo juzgo. Ahora, que no me juzguen tampoco ellos a mí. Porque ahí está el punto. Ellos no juzgan a nadie. Ese es el pecado de los asertistas. Que los asertistas juzgan a todo el mundo y condenan a todo el mundo. Y ahí están fritos ellos. Pero esas iglesias a Samaria, mire, son gente limpia, hermano. Gente de Dios. Pastores de Dios. Gente llamada por Dios. Que ellos han creído esos puntos. Bueno, allá ellos, ellos no salvan y condenan. Que ha bendito el nombre de Dios. Y ustedes ven en la campaña en Puerto Rico, especialmente en el... por ahí por el lado de Humacao y Fajardo, ustedes ven a esos montones hermanitas que aquí están de blanco, de arriba abajo, usan trajes hasta los tobillos, y su velo. Todas llenas del Espíritu Santo. Pues si Dios los bautizó con el Espíritu, con velo y con traje blanco y guardando el sábado, ¿quién soy yo para criticarlo, hermano? ¿Quién soy yo para criticarlo? Yo no me atrevo a criticarlo. Porque ese es el libro de los hechos. Que los asertistas judíos siguieron guardando el sábado y Dios los bautizó con el Espíritu Santo y los salvó. Los que permanecieron en la fe de Cristo. Ahora, yo creo en la doctrina que Pablo me enseña aquí, que es doctrina para la Iglesia de los gentiles. Que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que el fin de la ley es Cristo. Y ahora somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Y estamos en descanso todos los días. Bueno, cuando a mí viene un adventista y me dice, ¿Usted guarda el sábado? Y yo, sí, señor. Lo único que lo guardo es todos los días, en vez de un solo día. Estoy en descanso todos los días con Cristo, apartado del mundo y del pecado. Y usted lo guarda, sábado nada más. Y después anda por ahí en la playa y en el juego de pelotas, porque usted está perdido. Usted está peor que los que no guardan el sábado. Sea bendito el nombre de Dios. Y así que aquí hay dos puntos importantes. El primer día de la semana, domingo, como el día fundamental de la Iglesia gentil, de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y segundo, la comunión establecida ahí y se reunían y en su corazón, en su mente, iba ese sacramento. Como para recibir un impacto más, un refrigerio más del cuerpo del Señor, carne y sangre. Sea bendito el nombre de Dios. Pasamos a 1 Corintios 11, verso 20. Gloria a Dios. Y aquí el asunto es más profundo todavía. Porque fíjense lo que Pablo dice. Y eso está ahí, no lo podemos borrar. Ahora pues, cuando os reunís en un mismo lugar, no es para comer la cena del Señor. Dice lo que vimos en Hechos, capítulo 20, versos 7. Que Pablo dice que se reunieron ese primer día de la semana para fraccionar el pan. Pero mire lo que dice aquí ahora. Dice, y ahora pues, cuando os reunís en un mismo lugar, no es para comer la cena del Señor. Y eso es lo que nos enseña ahora. Eso deja sorprendido a uno y lo deja a uno como mirando para el cielo. Porque Pablo dice clarito que cada vez que se reunían, cada vez que había un culto, fraccionaban el pan, militaban la comunión. Si yo lo veo acá, clarito ahí. Si alguien lo ve de otra manera, diga, pero porque yo no puedo equivocar. Pero Pablo dice, claro, y ahora pues, cuando os reunís en un mismo lugar, no es para comer la cena del Señor. Que sí que acá culto tenía un propósito fundamental. ¿Cuál propósito? En memoria del Cristo que había muerto por ello, comer su carne y beber su sangre. Y es decir, que el asunto de la comunión para la iglesia primitiva era de una profundidad tan grande que era el propósito de cada culto. Eso es serio, hermano, pero está ahí. No lo podemos quitar. Está ahí. Ahora, piensen ustedes ahora la diferencia entre esta iglesia y hoy en día que hay iglesia que se administra la cena una vez al año. Y ese día un montón de hermanos faltan porque no les conviene venir. A todos saben muy bien lo que estoy hablando. Ese día hay hermanitos que no aparecen en pintura. Con toda intención. Ahora, ¿por qué siguen entonces la condición que están? Porque si se administraba esto continuamente se haría reducido a otro pecado había. porque no podían faltar todos los días. No podían faltar todos los días. Una vez al año pueden faltar. Y una vez al mes pueden faltar también. Y una vez cada dos veces al año también. Pero si viene como en la iglesia primitiva continuamente y la comunión y la comunión y el día que menos esperan ellos hoy vamos a ministrar la comunión. No lo anunciamos pero está aquí para ministrarlo hoy. ¡Y más nada! ¡Calla! ¡Lazos! ¿Quién se esconde? Y aquel dice no, yo no la voy a tomar. ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pecado hay que le impide? Y por eso la iglesia dice que en el libro hecho capítulo dos dice que crecía en temor. Temor. Estaban recibiendo continuamente el cuerpo, la sangre de Cristo. Haría temor de manchar eso, de pecar, de desuciar ese cuerpo santo, esa sangre limpia. ¿Y quién se atreve a esconderse? O era cristiano o no era, una vez no. Es decir que este asunto es un, hermanos, una ligadura terrible al cuerpo de Cristo. Una ligadura terrible a la doctrina de santidad. La doctrina de santidad en la comunión tiene un aliado poderoso que se le hemos quitado hoy y se ha mundializado el pueblo. Y montones están escondidos en cuantas cosas que si llegan a caer en la práctica de la comunión salen a relucir porque el temor de Dios cae sobre ellos. Sea bendito en nombre de Dios. Bueno, ahora yo voy a traer el punto que le dije al principio. Cuando Dios me habló segundo o tercer año en el ministerio más o menos y me dijo ministra la comunión el último día de cada una de las campañas. Las campañas eran en las iglesias. Y yo hablaba con los pastores, hermanos, el Señor mostró esto. Ah, hermanos, pues el último día lo hacemos. Mire, hermanos, yo tuve experiencias que son increíbles. Me acuerdo como ahora una específica que no la puedo olvidar de andar. En una iglesia pentecostal en el sur de Puerto Rico por allá por Juanadía. Vaya, ponía. Dime la campaña al aire libre con la iglesia pentecostal y iglesia que nos visitaban del Concilio de Dios pentecostal. Y cuando terminamos la campaña sábado como cuatro o cinco días el domingo fuimos a la iglesia y ya había hablado el pastor de lo que Dios me había mostrado y me dijo, sí, el domingo lo hacemos. Bueno, habíamos preparado el pan en la casa. Yo le dije al pastor hermano, ¿sí que es el pan? Y le decimos, sí, sí, lo hacemos. La poza lo hizo en el horno y teníamos el jugo de uva y demás. Y esa noche, después del culto, terminó el culto, hicimos llamamientos, se convirtieron unas cuantas almas dentro de la iglesia, oramos por los enfermos, justificamos a los enfermos y llamé para el frente para la comunión, pasaron dos. Dos, hermano. Y yo dije, pero hermano, y los demás no quieren hacer esto en memoria de Jesús. Jesús instituyó esto y dijo que hiciéramos esto en memoria de Él y que había que comer su carne y doler su sangre y ustedes, ustedes son pentecostales, trancados allá, no se movían, pero vamos a pasar. Mire hermano, cuando no pasaba nadie, en la que los dos que estaban en el altar alabando a Dios, yo dije, ¿quiere decir que si se mueren esta vez se van para el infierno todos los pentecostales se van a ir a la iglesia? Porque si usted no viene, ¿por qué usted no es salvo? Porque esto es para redimidos, esto es para salvados, esto es para creyentes, esto es para gente lavada en la sangre, esto es para gente limpia, esto es no tan limpia y tan lavada y tan nata, tan sucia y todo entonces. Mire hermano, empezó el mensaje de nuevo. Yo dije, para el frente a comenzar los pecados todo el mundo. Y después le me hizo la comunión y después que el confío se arrepientan otra vez. Mire hermano, pasó a llorar para adelante todo el mundo. Uno estaba en el ulterio, otro odiaba al otro hermano en la iglesia, otro robaba en el negocio, otro fumaba, otro esto, aquello lo que me trajeron ni que yo hubiera sido cura. Dos sacos de pecado cada uno. Gritaron, patalearon, se tiraron ahí al altar que fue un escándalo y como a las doce de la noche ministramos la comunión a gente que se había acabado de arrepentir y se había acabado de lavar en la sangre de Jesucristo. Iba hasta la haitía. Cuando llegamos a la casa el pastor me dijo hermano, esto es increíble, yo estoy asombrado y asustado. Y yo digo, pero mire, asúptese más, porque si usted hubiera ministrado la comunión con frecuencia, usted hubiera descubierto eso, me hubiera tenido que esperar que viniera un evangelista a descubrir un pecado escondido en toda la iglesia, dos hermanos salvos. Y esa no era muchos miembros, pero había esos 40 miembros. ¿Qué es eso, hermano? Esa es la falla de no hacer algo que está aquí en la Biblia. Algo que Cristo lo instituyó y dijo, haced esto. Mire, hermano, cuando el Señor diga haga eso, no titube, hágalo. Que si alguien sabía lo que estaba hablando de Jesucristo, si alguien sabía lo que decía era el Señor, el Señor nunca en la palabra ha establecido nada que no tenga propósitos profundos de salvación. Porque el Señor no está pendiente de lo material tanto ni de lo temporal, está pendiente de lo eterno, porque eso es lo importante. El mismo dijo de que le vale al hombre que llamara el mundo entero y perdiere su alma. Todo tiene que ver con la salvación del alma y es un sacramento de profunda relación con la salvación del alma. Voy a impartir fe para vivir en santidad. Ese es el fundamento. Fe para vivir en santidad recordando continuamente que Él murió por mí. ¿Cómo yo puedo manchar su sangre? ¿Cómo yo puedo avergonzarlo? ¿Cómo yo puedo despreciarlo? ¿Cómo yo puedo traicionarlo? ¿Cómo yo puedo ser infiel si continuamente está recibiendo esa doctrina y bebiéndole y comiéndole, hermano? No es lo mismo lo que uno oye teóricamente que lo que uno come y bebe al mismo tiempo que lo oye. Esto es un fundamento terrible, hermano, para la santidad de las iglesias. Por eso, doctrinar esto una vez al año, hermano, es realmente un riesgo muy grande para que suceda lo que pasaba en esa iglesita y una iglesia de uno de los concilios más serios y responsables de mi país. Porque mi país hay muchos concilios serios y responsables, pero la iglesia de los Pentecostales es un concilio de doctrina y un concilio muy serio y muy fundamental, muy fundamental. Sin embargo, mira la condición en esa iglesia, esa iglesia específica. Ahora yo digo, ¿cuántas otras estarán en esa condición? Y el pastor era un hombre de Dios, pero un hombre de Dios, hermano, que está pastoreando todavía y que yo lo conozco muy bien. Un varón de Dios. Y él se quedó sorprendido y se quedó muerto. Me dice, pero hermano, ¿qué es esto? Iban pastoreando muertos aquí. Pastoreando como cuarenta muertos. Pero con eso se dio, vamos a ver el doctrinó lo que Pablo lo tiene aquí que vamos a ver ahora. Cayó temor, no se atrevieron. Sabía que tomar la comunión como estaba era beber muerte, condenación, juicio. Se quedaron trancados allá, pero se descubrió el pecado. Eso es un instrumento para descubrir el pecado escondido que hay hoy en día montones de hermanos que están en las iglesias y que algunos tienen puestos en las iglesias. Algunos son presidentes de este, de aquello y de lo otro y están escondidos en muchas cosas, hermano, que si viene esta, este sacramento, lo saca del puesto a cien millas por hora y lo tira a repentirse otra vez. Es más, hermano, el Señor no está que diga esto. Y lo voy a decir en el amor del Señor. El que está frente a la iglesia tiene que cuidarse también porque él va a ministrarla. Yo no me atrevería a ministrar esto ahora por nada si yo no tuviera que estoy limpio delante de Dios. Quiere decir que aún esto hace que el que está al frente se cuide más. Y tengo un cuidado profundo de cómo actúa y de cómo se mueve y de cómo piensa. Y de cómo piensa, si quiere hasta cómo piensa. Porque hasta el pensamiento que venga, uno tiene lo que dar una pataña en nombre de Jesucristo porque el diablo es el corruptor de las miedas. Hasta los pensamientos no se les puede dar lugar. Sabemos quién es el que está con el pensamiento. Quiere decir que aún los que ministramos nos cuidamos y tenemos más temor cuando sabemos que vamos a ministrar esto y lo vamos a recibir. Pero cuando yo ministre esto yo voy a estar participando al mismo tiempo. ¿Se creen ustedes que yo voy a quedar así? Yo lo anhelo porque cada vez que yo lo recibo, hermano, yo creo que como cuerpo del Señor y debo sangre del Señor. Y cuando yo como cuerpo del Señor como que yo siento que cojo más inmunidad contra la enfermedad, más fe para rescatar cuanto virus él me venga y más confianza de que no voy a pecar jamás. Porque al beber la sangre que me limpia, pues estoy limpiecito, pero comer el cuerpo que llevó el pecado yo creo que cojo más fortaleza para rescatar porque es el cuerpo que llevó el pecado, el cuerpo que llevó la maldición, el cuerpo que sacó el impulso del pecado de mi corazón. Y se lo reclamo al Señor. Comí tu cuerpo. No puedo pecar, estoy muerto el pecado. Estoy injertado contigo. Estoy crucificado contigo. Quiere decir que esto es un sacramento, hermano, un pacto. El Señor lo dijo, pacto. Yo reclamo a Dios su pacto con más autoridad cuando uno su cuerpo y uno su sangre. Quiere decir que esto es para nosotros mismos, hermano, es una inyección de bendición y de responsabilidad. Cuando terminó la campaña en Bogotá, Colombia, me pidieron los pastores. Yo a veces no me ha pedido sugerirlo, pero yo siempre uso un pastor para recordarme porque Dios me llamó a eso. Aquella vez en las iglesias y ahora me ha llamado a eso en esta forma porque ahora yo no podría administrarlo en la campaña como podría ser en la campaña. No hay forma, pero puede ser en esta forma y luego el pastorado que alguno recibe coge conforme Dios le da y hace conforme Dios. Siente luego, ¿verdad? Es decir que son los líderes de cada iglesia. Ahora, además, un pacto que antes porque antes era una iglesia y ahora es, aquí lo estamos haciendo ¿a cuánto? A docenas y docenas de iglesias porque usted es la cabeza, el fundamento de esa congregación. Es decir que yo no lo sugiero a veces por razones que ustedes sepan imaginar, pero, oh Dios, que yo estoy con un pastor y el pastor dice hermano, ¿por qué no ministrar como yo? Amén, hermano. Yo me sonrío por dentro porque sé que es el llamado de Dios. Y en Bogotá vino como sucedió aquí el año pasado y este año que volvieron recolarnos. ¿Por qué? Mira, ¿cuál es la bendición que recibimos? ¿Por qué no lo? Lo que pasa es que este año yo sentí a hacerlo de una forma más organizada como ahora. pero en Bogotá en el ministerio en el ministerio pero yo soy responsable delante de Dios de traer primero este fundamento que está aquí. Primero de Corintios 11 antes de ministrarlo. Luego cada cosa es responsable y cuando yo traje estos puntos que vamos a traer ahora y fui a ministrar la comunión yo dije si hay alguien que tiene que hablar de algo antes de recibirla hágalo. Mira hermano a las 3 de la tarde ministramos la comunión porque estuvimos cuatro horas pasando los hermanos pastores sus esposas y los líderes de la iglesia confesando los odios y rencores que le tenían al otro pastor y al otro hermano y a aquella hermana y a este y a este y a este y a aquel y hubo un pastor que pasó y yo estoy en fornicación oye por mí y cosa mala y cosa mala y cosa mala y no lo sabía nadie ni siquiera el presidente del concilio que estaba allí y una de las denominaciones más importantes allá y aquí se quedó con los ojos abiertos el superintendente cuando vio el pastor yo estoy en fornicación yo cometí un fornicación le digo que me he arrepentido de corazón me quieren votar me votan pero yo tengo que confesar públicamente yo estoy ahora mismo perdonado yo me he arrepentido yo sé que Dios me ha perdonado pero yo lo tengo que confesar aquí mire lo que hace este sacramento hermano porque no es cuestión de la parte doctrinal ni la parte teórica es el Espíritu de Dios que está detrás de esto es el Espíritu Santo que está detrás de esto porque lo instituyó Cristo Jesús el Hijo de Dios ahora fíjense ustedes hermanos con lo que cargamos cuando nos olvidamos de hacer lo que Cristo dijo que hiciéramos hacer esto en memoria de mí y después vemos al apóstol Pablo que es el hombre a través de cuando nos han traído la doctrina nuestra y dice y cuando se ve unir en el mismo lugar no es acaso para comer la cena del Señor así que eso estaba incrustado en la primera iglesia hasta el tueto en los huesos y cuando se reunió el primer día de la semana que se amaneció dando doctrina cuando se murió Eustico ahí lo que vimos ahorita de Hechos 20 Eustico se durmió y se mató y se murió el toque se duele y se muere y Pablo se amaneció hablando y sin embargo ¿para qué se reunieron? para fraccionar el pan por añadidura después de ese sacramento tan maravilloso le estuvo predicando toda la noche hasta que amaneció al otro día el lunes siguió andando Pablo y ellos cogieron para su casa o para su trabajo cuando fuera pero se amaneció hablando pero se reunieron para la comunión el primer día de la semana aquí va más profundo aquí dice y cada vez que ustedes se reúnen no es para participar de la cena con razón dice el libro de los hechos capítulo 2 había temor en el pueblo y había santidad y había comunión y había amor todos los tenían en común había amor hoy en día hermano hay un espíritu de codicia y un espíritu de envidia y un espíritu de celos que hay hermanos en una misma iglesia que si el pastor le da oportunidad hermano aquí están ellos temblando de ira y de odio allá atrás porque no le da las oportunidades él reprende a ese diablo que tiene metido entre el cuerpo eso lo limpia el sacramento de la comunión si se le ministra por fe ahí y esto hay que repetirlo hermano como si fuera un disco rayado cada vez que se va a militar lo mismo lo mismo y lo mismo porque se incrusta en el corazón se ha glorificado en nombre de Dios entonces seguimos ahí en 1 Corintios capítulo 11 lo único que para abreviar vamos a bajar al verso 23 porque yo he recibido del Señor lo que también he transmitido a vosotros fíjense que lo recibió directamente de Cristo porque él no estaba en el aposento alto en el día en que Cristo lo instituyó y el Señor se lo enseñó personalmente a él como un fundamento de la iglesia apostólica dice hermano esto es un fundamento de la iglesia apostólica como lo es el bautismo de agua que el Señor Jesús la misma noche en que fue entregado tomó pan habiendo dado gracia lo partió y dijo este es mi cuerpo que Dios le enseñó Pablo el Señor le repitió literalmente lo que le enseñó a los apóstoles acá en Jerusalén tal literalmente como en los evangelios esto haced en memoria mía literalmente como está en el evangelio de Lucas de la misma manera tomó la copa y después de cenar la dio y dijo este cáliz esta copa es el nuevo pacto en mi sangre esto haced cuantas veces debáis para memoria de mí es decir que cada vez que uno toma esa sangre se acuerda de su muerte su muerte murió por mí murió por mi pecado correo en eso estoy muerto con él estoy crucificado con él estoy muerto al pecado lo limpio su sangre me limpió y según lo va tomando va recordando eso memoria haciendo memoria de lo que él hizo en la cruz en una forma dramática porque uno está creyendo por ser que está viviendo la sangre que él derramó que nos limpió y que sangre del pacto la alianza dijimos que en el Nuevo Testamento enseña que la vida está en la sangre que en ese momento estamos viviendo la vida de Jesucristo porque es la sangre de Cristo así que esto es un sacramento de vida por la fe si es un rito no recibe uno nada si es una forma religiosa perdió el tiempo ahí se ve el jugo de uva pero cuando es por la fe y con esa profunda comunión con el Señor mientras uno ve poquito a poco pensando en su muerte su cuerpo allá su sangre derramándose todo ese beneficio ese pacto esa vida usted ve bien lo vida vida del Señor su sangre su sangre su vida es una inyección de poder de fe gloria hacia Dios y sigue el verso 26 porque cuantas veces comáis este pan y bebéis esta copa anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga así que fíjense que esto nos injerta al Señor injerta al Señor a nosotros nos hace responsables de santificar de vivir santamente para honrar esa sangre que bebemos nos hace responsables de vivir limpiamente para honrar ese cuerpo que está siendo injertado a nosotros ahora ahora viene lo más importante que es lo que no está en los evangelios dice de modo que quien comiera el pan o bebiere la copa del Señor indignamente indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor pruébese por lo tanto cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa si se come el asunto es que tiene que probarse uno primero antes de comer y beber ¿y por qué? porque por la fe vamos a creer que es cuerpo de Cristo y sangre de Cristo hay que probarse uno a ver y cuando en Bogotá lo hicimos ese día cada cosa se probó y cuando aquella hermana se probó y dijo ay si yo tengo un odio a la esposa a aquel otro pastor no la puedo ver bebo eso fue como hasta morir y cuando aquel otro pastor lo fue beber se acordó de que él le tenía mala voluntad a otro pastor porque había establecido obra cerca mire y pasaron para el frente confesándolo a sí mismo y llamaba venga acá hermano abrázeme yo me arrepiento de eso yo lo aborrecí yo lo ponía de vuelta con usted pues y pasó uno que dijo yo no lo quería y cuenta con usted conmigo abrázeme hermano y perdón y le digo ¿dónde la vio? y así que aquello fue terrible hermano mire de once de la mañana a tres de la tarde cuatro horas confesando pecado porque no solamente el adulterio es pecado ni la fornicación es pecado si usted no ama a un hermano usted está en pecado usted es un homicidio usted es un criminal eso es palabra de Dios si usted no ama al otro pastor eso es un homicidio espiritualmente esto lo dijo el que no ama a su hermano es homicida y el homicidio no tiene vida en sí mismo se debe la comunión en esa forma mire se está mandando el hielo más ligero de lo que estaba es decir que esto aún para nosotros los que ministramos es una bendición es un freno es una ligadura pero no una ligadura de esclavitud una ligadura a Cristo las ligaduras a Cristo son libertad las cadenas con Cristo son libertad las cadenas con el mundo son cadenas de esclavitud que ha bendito el nombre de Jesucristo pruébese cada uno entonces a sí mismo y así entonces come el pan beba la copa porque el que coma y beba sin hacer distinción del cuerpo del Señor come y bebe su propia condenación mire con razón pasaron dos aquel día en la iglesia aquella después de hablarle esto y saber que iban a querer y a comer condenación no se paraban ni descubrieron la tormenta entra una tormenta en la iglesia estaban asustados lo dice el libro de los hechos había temor en la iglesia temor hay que a ese juicio que le van a estar encima eso es palabra de Dios y Dios no miente si Dios dice que te va a bendecir mira, olvídate que eso viene pero si Dios dice que te va a pedir juicio por pecado y condenación eso viene a menos que no haga comunismo y de uno que se pide al piso y se humille hasta los uno ahí Dios arrepiente quiere decir que ese es el punto fundamental de esto no es que la persona no beba la comunión no al doctrinarle esto y ver que hay pecado se arrepiente al arrepentirse la sangre de Cristo lo limpia y usted no está impedido que coja la comunión porque la comunión no la pueden coger pecadores pero el pecador que se arrepiente ya no es un pecador está limpia la sangre del Señor el Señor pagó por eso y entonces hace una decisión en su corazón de que va a apartarse de eso recibe la comunión y ahí decide una inyección de fe para apartarse con más poder con más ahínco del pecado que fuera se ha glorificado el nombre de Dios por eso ahora miren este punto por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos gente que había la comunión y estaban en pecado y se enfermaban y muchos que se mueren gente que se moría antes de tiempo que sí que son el cuento es un sacramento serio es cuerpo y sangre de Jesucristo en el asunto es serio el asunto que ha bendito el nombre de Dios y Pablo dijo se mueren muchos están enfermos entonces ustedes por causa de tomar indignamente la comunión y los corintios entonces saben todos los pecados que Pablo le escribía fornicación hasta de hijo con la madre había cosas terribles ahí odio, rencor, bandería, contienda, litigio entre los jueces del mundo ¿cuántas cosas hay ahí? y Pablo dice por eso están tantos enfermos por eso están muertos tantos tejepiempos porque tomaban la cena del Señor sin arrepentirse de esos pecados a la madre gloria sea Dios quiere decir que ese es el fundamento de la comunión y para eso Cristo la estableció gloria sea Dios que no 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 Gracias por ver el video. ¡Alabado sea Dios! ¡Mi alma te alaba, Señor! Ahora, fíjense, el fundamento de fe más importante que hemos hablado es. Dice Pablo que cuando tomamos la comunión recordamos su muerte. El Evangelio de Cristo dijo, acepte esto en memoria de mí. Pero Pablo es el que no trae los detalles. Es el que no da la interpretación correcta de ese asunto. Pablo dice, recordamos qué cosa, su muerte. Pero Cristo no dice eso, Cristo dijo, acepte esto en memoria de mí. Y nos deja como en una alternativa de qué implicará eso. Pero Pablo viene al detalle. Esto es en memoria de su muerte. ¿Y por qué eso? Bueno, en su muerte Él nos sustituyó a nosotros. Es decir, que Él murió en vez de nosotros. Cuando nosotros creemos y venimos a Él, automáticamente al creer que Él murió en nuestro lugar, entendemos que nosotros, si creemos en Él, estamos muertos. Porque Él fue el que murió en nuestro lugar. Fíjense, hermanos, que es sencillo. Es como si usted tiene que hacer un trabajo hoy. No puede hacerlo y pone a alguien por usted. Cuando usted viene después, usted no lo hizo, pero Él se lo hizo por usted. Es como si usted lo hubiera hecho. Se lo acreditan a usted. Porque Él lo hizo por usted. Le acreditan el tiempo a usted. Es como si usted hubiera trabajado. Cristo murió en la cruz por nosotros. Se nos acredita su muerte a nosotros. Es como si nosotros hubiéramos muerto en la cruz y pagado por el pecado. Eso está claro. Esa es la doctrina teológica que lo obtiene usted en el libro de teología. Pero es una doctrina muy fundamental y muy importante. Que lo entendamos. Quiere decir que si Él nos sustituyó en su muerte y murió por nosotros, nosotros literalmente morimos en la cruz. Porque el beneficio de esa muerte es para nosotros. Por eso cuando pedimos la comunión, ¿qué recordamos? Su muerte. Que nosotros por la muerte de Cristo estamos muertos al pecado. Ya nosotros pagamos el precio del pecado porque morimos por el pecado. Nosotros morimos en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y cuando viene el diablo con un impulso de esos que viene, usted le grita, diablo, estoy muerto al pecado. Y si yo estoy muerto al pecado, pues estoy vivo en Cristo Jesús. Y Cristo no peca. Tú pecas, diablo, pero Cristo no peca. Yo no estoy vivo, yo estoy muerto. Cristo es el que está vivo en mí. Es el fundamento, hermanos, de rechazar el pecado. No crea nadie que vamos a vencer el pecado por el ayuno. Ni vamos a vencer el pecado por la oración. Vamos a vencer el pecado por la fe en la muerte expiatoria de Cristo. Ahí que está la victoria contra el pecado. Hay gente que ha ayunado 40 días y en los 40 días salida, pero usted dice que hay un pecado. Entonces, ¿qué es eso? Que sí, que ha puesto la fe en el ayuno y no en la muerte expiatoria de Cristo. Y no es en el ayuno que tiene que poner la fe. El ayuno es un instrumento para acercarlo más a Dios y darle a usted más comunión con Dios y poder conquistar bendiciones de Dios y poder contra el diablo y demás. Pero la autoridad contra el pecado es la fe en la muerte expiatoria de Cristo. Porque usted cree que usted está muerto. Y si usted está muerto, el que vive es Cristo. Y si el que vive es Cristo, usted no puede pecar. Porque Cristo no peca. Ahí que está la autoridad y la fe y la victoria contra el pecado. Cuando venga el diablo con un impulso de pecado, usted olvídese de los ayunos que hizo y olvídese de lo mucho que oró y olvídese de todo y recuérdese de la muerte de Cristo. Sea bendito el nombre de Jesús. Quiere decir que la comunión nos recuerda a eso. Una inyección de fe para rechazar el pecado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto para recordar que yo morí por ustedes. Y si yo lo sustituí, es como si ustedes hubieran muerto. Y si están muertos el pecado, están vivos para Dios y no pueden pecar. Porque la simiente de Dios no peca. Pero eso es por fe. Eso hay que creerlo y hablarlo. No es cuestión de que uno... Sí, yo lo creo. Y cuando venga el diablo con un impulso de pecado, se queda callado, ¿no? ¡Háblele! Abre la boca más grande que la había el tonón que tira del diablo ese batazo ahí en la nariz. Estoy muerto el pecado, diablo. No puedo pecar. Cristo vive aquí. Vete. Resistirte al diablo y vosotros huirás. ¿Con qué hay que resistirlo? Con esa palabra. Con esa fe. Voy a ayunar unos 50 días y 50 noches. Y si uno no tiene la fe en ese sacrificio expiatorio de Cristo, mire, viene el diablo y se le ríe en la cara a uno. Con tu ayuno. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y yo creo, hermano, que de la comunión, esta es la enseñanza más profunda y más importante. Porque es para nosotros mismos que estamos siendo atacados por el diablo continuamente el instrumento más poderoso para rechazar cualquier tentación que ven. Y en cada periodo de oración se lo recuerdo. El Señor, aunque no haya impulso de pecado, no puedo pecar, estoy muerto el pecado. Gracias porque estoy muerto. Y gracias porque estoy muerto. Y va sintiendo uno como que eso se le incrusta en el alma a uno. Como que se vuelve un instrumento automático. Cuando ven el impulso, como que sale por la boca, aún sin pensarlo. Estoy muerto el pecado. No puedo pecar. Gracias, Señor. Y reprende al diablo uno con esa espada en la mano. Y puede vivir una vida victoriosa. Uno limpia como debemos vivir a nosotros los siervos de Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Por supuesto, hay que entender algo claro. Si el diablo lograra, y si usted está en esta actitud, no lo va a lograr. Pero si se descuidara el ser el siervo de Dios y el diablo lograra poner un impulso de pecado y que usted caiga en ese impulso, es el que sea. Mire, hermano, no se vaya a dejar engañar entonces del diablo que le va a decir, te perdiste, te moriste, ya no sirve, ya no puede seguir, ya, échete para atrás. Mire, hermano, arrepiéntase, tírese al piso, grite y acuérdese que Cristo pagó. Y levántese otra vez en el nombre de Jesucristo. Montones de las personas que tenían ministerio y cayeron en adulterio. El engaño más grande no fue el adulterio. El engaño más grande fue que el diablo lo declaró culpable, perdido, condenado y sin oportunidad, y lo cayeron. Ahí fue el engaño más grande. Porque cayeron en adulterio porque el impulso carnal no lo pudieron en ese momento soportar, no lo pudieron, por no haber estado espiritualmente como el diablo del Estado, pero cayeron en la tentación. Pero si hubieran reaccionado conforme a la palabra que ya Cristo pagó por el pecado, que ya Cristo murió, hizo el sacrificio que quitó, la sangre que limpió, y en ese momento, Señor, perdóname, Jesús, ahí mismo que nació perdonado. Y Dios lo hubiera levantado. Pero el engaño más grande fue que el diablo los hizo titubear en el sacrificio expiatorio de Cristo, que nos cubre en el segundo en que nos arrepentimos. Ahí fue donde los cortó bien cortado. Sea bendito en nombre de Dios. Quiere decir, hermano, que el sacramento de la comunión, resumiendo y para terminar, y ministrar la obra para la gloria de Dios, era un fundamento sólido de la Iglesia Primitiva. Tan sólido que Pablo decía, y cada vez que se reúnen, no es para participar de la cena. Y aquel primer día de la semana, aquí estamos reunidos para fraccionar el pan. Y en el libro de los hechos, perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, y en la fracción del pan. Y se lo nombra como uno de los fundamentos sólidos de la Iglesia. Entonces, ¿por qué no es un fundamento sólido nosotros hoy en día? ¿No somos la Iglesia Apostólica todavía? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Iglesia es la misma ayer y hoy y por los siglos. Y ahí ustedes ven uno de los factores, yo no digo que son todos, pero uno de los factores que ha hecho que la Iglesia hoy en día pierda poder, y pierda sanidad, y pierda comunión. Ustedes ya ven que casi no hay comunión ni entre los hermanos de una misma congregación. Y este es uno de los factores que ha traído esta situación actual. Y yo creo que si algo hay lindo que se debe estar haciendo hoy en día, es reunirse continuamente los líderes de todos los concilios y fraccionar el pan. Con la mayor frecuencia posible, y luego el mismo pedirle a Dios que les inspire para ver cómo se va a unir. Yo no estoy diciendo materialmente, pero espiritualmente, y en el amor de Dios, y en profunda comunión, todas las organizaciones, para que puedan creer, como dijo el Señor, que el Padre lo envió a Él, y millares de pecadores se puedan salvar. Dice que cuando había esa unidad en la Iglesia Primitiva, dice que se añadían continuamente a la unidad los que habían de ser salvos. No había que hacer fuerza. La Iglesia era un cuerpo, venía la gente, el Espíritu Santo lo traía, aquí está este nuevo, éntrase ahí, éntrase ahí, y entraban en la unidad, en la comunión. Hoy en día hay que matarse para que se convierta un almohadón, porque dentro de los que están, tienen una tirantez, y hay tantas cosas, que los de afuera Dios no encuentra cómo traerlo, para que se pongan más pervertidos que están en el mundo. Mi alma te alaba, Jehová. Sea bendito en nombre de Dios. Por eso yo creo, hermano, que si algo hay, para empezar, hermano, una campaña gigante de santificación, es volver otra vez, administrarle este sacramento continuamente a la Iglesia, y no es cuestión de una cosa formalizada, no. Hoy llegaron aquí, vamos a ministrar la comunión hoy, se acabó, cogió y sorpresa a todo el mundo. Hoy vamos a ministrar la comunión. Y no sé cuándo más, quizás mañana otra vez, quizás pasa otra vez. Mire, hermano, que hay temor en la Iglesia, porque cayó aquí en la Iglesia Primitiva, y es el temor del Espíritu Santo, es el temor de Jehová, temor a pecar. Sea bendito en nombre de Dios. Y cuando se ministra eso, se quedó acá sentado allá, y se quedó acá sentado allá, y se quedó acá sentado allá, y no viene. El pastor sabe que, hermano, nos vamos a ver luego, vamos a tener entrevista después. Y ahí usted lo entrevista, hermano, ¿qué pasa? Cuénteme, Dios le ama. Esto es una cundestina de amor, pero se saca a reducir el pecado, se desarraiga, se saca para afuera, y la persona se arrepiente, y lucha, y pelea, y sigue para adelante, y se levanta. Pero en pecado dentro de la congregación, está perdido, igual que un pecado el de afuera, más perdido, está más hipócrita que el de afuera. Es decir, que esto es un fundamento sólido de la Iglesia. Sea bendito en nombre de Jesucristo. Vamos a estar lepidados, vamos a hacer oración, y vamos a ministrar la comunión ahora. Yo creo que sería bueno que los que están un poco atrás, avancen hacia adelante, para sentirnos en la comunión de los hermanos primeros, para que puedan estar en la comunión con Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!